de estos temas y las restricciones ya sin el estado de excepción. Bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Silrad, un gusto saludarle a ustedes, su digna audiencia, y un saludo también para Fabricio. Muchas gracias. Bueno, iniciamos preguntándole la iniciativa Yo me cuido, impulsada por las autoridades del gobierno. ¿Es suficiente para los ciudadanos en este punto para afrontar la pandemia en la que nos encontramos? Bueno, Silrad, ya después de seis meses, porque hemos superado ya el medio año de obviamente estar enfrentando una crisis sanitaria que al mundo le ha demostrado este virus que es absolutamente letal. Yo creo que los ciudadanos debemos generar conciencia y por lo tanto, esas tres letras de Yo me cuido, tiene que ser parte de nuestro convivir diario. No podemos seguir esperando confinados, la vacuna no va a venir mañana, tenemos que ir reactivando de a poco algunas actividades. Por lo tanto, el Yo me cuido tiene que ser desde el momento que me levanto hasta el momento que regreso de mi actividad en el espacio público, o obviamente en mi oficina, en mi trabajo, o donde tengamos que desarrollar una determinada actividad, si es que lo tenemos que hacer. Porque obviamente si hay personas que no necesitan salir, que tienen que seguir en casa, que son vulnerables, lo sigan haciendo. Muchas veces generamos una confusión en el hecho de que el terminal estado de excepción ya terminó la crisis sanitaria. No, tenemos que entender, ecuatorianos, que este es un tema constitucional. Lastimosamente nuestra constitución no preveía una pandemia. Por lo tanto, la Corte Constitucional sobre la base de sus competencias nos limitó ya el poder, obviamente, ampliar el estado de excepción a partir del 14 de septiembre, es decir, de este día lunes. Por lo tanto, dos medidas no las podemos ejecutar, que es el tema del toque de queda que ya no se está haciendo. Y obviamente la prohibición de las reuniones privadas, porque en lo público, obviamente, esto sigue regulado. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nos toca hacer ahora? El yo me cuido. Si es que legalmente no le puedo prohibir que usted se reúna con 50, 40, 30 personas en su vivienda, pero usted lo puede hacer, pero no debe. Ese es el yo me cuido. El saber que esa reunión me puede generar un potencial de riesgo de contagio y evitemos esas actividades. Es lo único que le estamos pidiendo. Sin embargo, este yo me cuido, que ha sido la campaña fuerte que han realizado ustedes en los últimos tiempos, en los últimos días. Pero comunicacionalmente, ¿cree que se ha hecho un buen trabajo? ¿Los ciudadanos recibieron durante estos seis meses la información necesaria para esta etapa ya sin restricciones? Sí, siempre la comunicación, obviamente, es difícil que llegue a un 100%. Mire, a veces nosotros, mismos presidentes de la República que han estado tres años, cuatro años en ejercicio, a veces no tienen el nivel de conocimiento del 100% del país. Sin embargo, yo considero que el mundo entero sabe que el coronavirus está aquí ya más de medio año. O sea, yo no puedo entender de que exista algún ciudadano en el territorio ecuatoriano que no sepa que el coronavirus está aquí ya más de seis meses. El primer COE que nosotros activamos fue el 12 de marzo. Ya estamos nosotros ahora 16 de marzo. Es decir, hemos superado el medio año. Todos los días la noticia ha sido esto. Estuvimos confinados 70 días, el país entero. O sea, ¿cómo no podemos entender de que este virus está ganándole la batalla a muchos ecuatorianos? Todos tenemos un amigo, un familiar, un compañero, algún conocido que ha sido contagiado y lastimosamente en algunos de los casos que ha fallecido. Así que yo considero que más allá de la comunicación, que efectivamente puede ser que haya faltado, porque claro, recuerden ustedes que el tema de la Corte Constitucional no es mucho tiempo que salió. Efectivamente, ahí empezó esta campaña comunicacional. Sin embargo, ya es compromiso de todos. Bueno, a insistir, si nosotros hacemos una encuesta nacional, es muy difícil que alguien no entienda de que estamos en una crisis sanitaria por el COVID-19 desde el 12 de marzo, ¿no? Ahora, sí, en efecto, entendemos, y creo que en esto coincidimos, y la gente sabe que hay un COVID-19, que hay este virus, pero de alguna forma las autoridades no generaron mensajes distintos, hubo información confusa, sobre todo al inicio, los datos no eran muy claros respecto de las cifras reales de afectados, incluso de fallecidos. Entonces, por ahí hubo mensajes también por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, en los que de alguna u otra forma se vio un tema de minimización de los riesgos del coronavirus. Entonces, por ahí, estos mensajes no generan confusión ante la ciudadanía, y de una u otra manera un relajamiento respecto a los cuidados que se deben mantener. Bueno, es muy difícil, después de lo que nosotros vimos en Guayaquil, que nosotros generemos un relajamiento, ¿no? Y de lo que hemos visto en el mundo. Yo considero, mire, que esto puedo aprender diario. Nadie estuvo preparado para una pandemia, ni siquiera Estados Unidos o los países europeos. Pero Ecuador ha tenido una virtud. Las decisiones que se venían trabajando con una visión nacional, porque la emergencia es nacional, eso quiero que entendamos. Hoy estamos compartiendo competencias en la aplicación territorial, pero la emergencia es nacional. Sin embargo, mire, Ecuador ha sido uno de los países que no, comparado con países, no nos vayamos de Europa ni Estados Unidos, vamos con los países vecinos. No hemos tenido que regresar a confinamientos totales o a confinamientos parciales o a endurecer medidas, porque se ha venido manejando la emergencia y siempre hemos caminado hacia adelante. Inclusive, se han ido reperturando ya actividades como tema de playas, fútbol profesional, el tema de servicios comerciales ampliando aforos, se ampliaron el tema de las cadenas estratégicas, productivas, alimenticias. Es decir, hemos tenido buenos ejemplos también en ese sentido. Y ese es el reto, Silrad. Es el reto de que ahora, sin que nadie le obligue a incorporarse a su vivienda en un determinado horario, sin que nadie le obligue a que no haga una reunión peor, una fiesta en su vivienda, lo hagamos por convicción propia. Eso quizás es el concepto central del yo me cuido. Por lo tanto, hoy usted lo decía, estamos ya generando medidas desde un ámbito de rectoría nacional. Por ejemplo, la educación está suspendida a las clases presenciales, una exposición del Ministerio de Educación sobre la base de una resolución también del COE nacional y se aplica a nivel nacional. Quizás los inconvenientes que tenemos ahora es que también los GATS, que siempre han tenido esa competencia y las hemos respetado, también tienen que tomar decisiones en sus territorios. Pero esas decisiones tienen que ir muy uniformes, digamos así, para el manejo nacional, porque lo que usted puede hacer en un territorio puede repercutir en otro. Y lo estamos viendo en el tema de la movilidad, por ejemplo. Entonces, ese es el trabajo en equipo que debemos continuar. Por este tema, usted dijo en el lanzamiento de la campaña Yo me cuido, que los municipios precisamente van a tener un rol protagónico en esta etapa. Pero, ¿cómo les cargamos las responsabilidades adicionales cuando el gobierno aún le debe más de mil millones de dólares? ¿Cómo afrontan también todas estas responsabilidades precisamente cuando hay esta deuda, no tienen los recursos? ¿Cómo lo hacemos por ahí? A ver, primero, no se les ha cargado responsabilidades, son competencias propias que tienen. Ya quisiéramos manejar, y les doy absolutamente frontal, ya quisiéramos manejar desde el COE nacional a movilidad, por ejemplo, para que en el país entero tengamos las mismas disposiciones como se los venían haciendo desde el COE y no tengamos ese riesgo, por ejemplo, al tener 221 criterios que podamos chocar lo que está pasando el día de hoy. Usted a lo mejor sale en una ciudad con placa impar y en otra está la placa par. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Por lo tanto, no se les ha cargado responsabilidades, siempre hemos respetado esas competencias. No olvide que yo vengo 5 años del ámbito municipal, así que conozco claramente cuáles son y qué es lo que se debe hacer. Precisamente por eso mismo le digo, porque cualquier operativo, cualquier cosa que realicen tiene un costo, desde la colocación de vallas tiene un costo. Y el gobierno no les da a los municipios lo que debería entregarles. Entonces, ¿cómo afrontan también esta etapa sin recursos? Sobre todo los más pequeños. Bueno, Silvra, también tenemos que entender la situación económica del país. Mire, le está hablando una persona que está trabajando, no 6 horas, estoy trabajando, no sé si 20 horas, porque nosotros estamos articulando emergencias y estamos con un sueldo reducido. Es la fuerza y la solidaridad que tenemos que activar por el país. No olvide usted que al estar estancada la economía, el Estado tampoco genera recursos. Al haber tenido problemas con el tema petrolero, también no generamos recursos. Por lo tanto, hay que entender, diferente sería que existan los presupuestos y no se los entreguen. Entonces, ahí sí habría una falta de compromiso, pero yo creo que todos tenemos que ser solidarios. Y le vuelvo a insistir, habemos instituciones que estamos en primera línea y estamos reducidos nuestros sueldos y lo hacemos con muchísimo cariño porque ese es el amor al país que debemos hacer. Sin embargo, mire, en temas de movilidad, obviamente ya los presupuestos, los operativos están siendo combinados. Quito es un ejemplo de lo que debe hacer el país. Aquí estamos manejando una mesa técnica entre el COE metropolitano y el COE nacional y los operativos siguen siendo conjuntos. Las Fuerzas Armadas que han cumplido una tarea maravillosa, al igual que la Policía Nacional, siguen apoyando los operativos de las entidades municipales. Porque yo le voy a decir algo, Cildad, pero con toda la experiencia de cinco años de haber estado en uno de los municipios más grandes y que tiene una de las instituciones que pueden responder y así lo demostramos en cinco años frente a todos los eventos adversos que estuvo sujeto a Quito. No hay un solo municipio en el país que pueda enfrentar por sí solo la crisis sanitaria. No tiene la capacidad operativa. Por lo tanto, necesitan de las instituciones del Estado como el Estado necesita de las instituciones municipales. Así que hay que seguir trabajando en equipo y no olvidemos que los esfuerzos directos de salud en donde está el mayor gasto los hace el Gobierno Nacional porque esa es la responsabilidad y la rectoría del Ministerio de Salud Pública. Las otras competencias que asumen, bueno, perdón, que siempre han tenido los municipios están en el tema del orden del espacio público, el tema de los aforos, el tema de las licencias únicas de actividades económicas, sobre todo para el tema de funcionamientos de bares, discotecas, nightclub, están sobre el tema de la movilidad, no olviden que la movilidad genera recursos por sí solos, el tema de multas, de matriculación, el tema de permisos, es decir, la movilidad es autosustentable, entonces, no le veo qué pasa por ahí. La AME ha sido parte del Código Nacional y no ha faltado una sola reunión, hay que decirlo públicamente y felicitar a su miembro. Lo único que nosotros pedíamos, mi querida ciudad, es que efectivamente, mire, Quito toma una decisión y quizás para que la gente porque hoy los impares tienen tres días laborables aprovechables, ¿no es cierto? Lunes, miércoles y viernes, los pares tienen dos. La decisión de la Municipalidad de Quito es efectivamente darle una equidad y que en octubre los pares tengan tres días, pero lo lógico hubiera sido que el resto de municipios tomen esa misma medida porque ahí vamos a tener los inconvenientes o que Quito se someta a lo que hacen otros municipios de seguir la línea del Código Nacional o que los otros municipios se suman a lo que Quito vuelva a insistir con una lógica técnica así lo ha decidido. Entonces, eso es las posibilidades que tenemos cuando no se puede manejar toda la emergencia con una visión nacional y tenemos doscientos veintiún entes que sobre la base de sus competencias tienen que también tomar decisiones. Ahora, quisiera saber cuál es el plan elaborado por el COE Nacional en caso de que exista un rebrote. Le digo esto porque desde el día lunes 14 ya se registraron aglomeraciones en buses y se evidencia más ciudadanía en las calles. A ver, primero, Silrad, no hablamos de rebrotes, porque el rebrote es una persona contagiada que se vuelve a contagiar y eso, ya lo han dicho los expertos, no hay posibilidad sino de nuevos brotes o de repuntes. Nosotros, mire, aumento de casos. ¿Qué es lo que decía? Exacto, Silrad, ¿qué es lo que dice la Corte Constitucional? Sigan manejando la crisis sanitaria sobre la base de la norma ordinaria. La misma sentencia de la Corte Constitucional le sigue dando la posibilidad al señor presidente de la República obviamente que pueda limitar la libertad de tránsito y de movilidad sobre la base de análisis de salud, de riesgos y en coordinación con el resto de autoridades. Por lo tanto, se podría ejecutar un toque de queda sobre un estado de excepción focalizado, independientemente de la autorización de la Corte Constitucional. Esa medida que es legal, que es una posibilidad que nos da la máxima institución que vela por los derechos constitucionales y es el que genera el control constitucional, lo deberíamos tener nosotros claro, porque si es que en algún sector por inconductas ciudadanas, por incivilidades, usted ya ha dicho algunas de ellas y hemos visto con mucha preocupación lo que ocurrió el día de ayer en Quito en temas sobre todo del transporte público, y en todos los centros generó mucha aglomeración. Si por decisiones a veces incorrectas también de autoridades, estamos escuchando que muchos alcaldes ya quieren reaperturar discotecas, ya quieren hacer conciertos masivos, quieren ya, bueno, no lo van a poder hacer, algunos quieren ya que se retorne las clases presenciales. Si alguna decisión territorial eleva los números, es decir, los números, las cifras de contagios se nos salen de los canales que veníamos estableciendo, usted tenga la seguridad que el COE está para tomar decisiones y si es que tenemos que tomar esa decisión que es absolutamente legal y que nos permite la ley, tenga toda la seguridad que la plenaria del COE nacional así lo hará. Yo soy un miembro más, esto se lo toma a través de un cuerpo colegiado, pero estoy seguro que todos absolutamente estaremos bajo esa línea porque cualquier decisión que vaya para asegurar la salud de los ecuatorianos tiene que ser bienvenida y vuelvo a insistir si el rat Ecuador no ha regresado a medidas de confinamiento como lo han tenido países vecinos, así que hay que seguir en esa línea. Ahora, ustedes contemplarían también, han revisado precisamente los casos de Europa donde se evidencian rebrotes y se tomaron medidas restrictivas, ¿contemplan ustedes posibilidades similares como el regresar a un aislamiento en caso de que esto ocurra? Mire, cuando estuvimos en el estado de excepción esa posibilidad prácticamente nunca pasó por el Código Nacional porque íbamos revisando cifras y efectivamente, si bien es cierto, teníamos complicaciones, digamos que, Quito especialmente, pongamos el caso de Quito que las hospitales estaban al límite pero nunca salieron, nunca hubo un desborde, nunca tuvimos las situaciones penosas que han habido en otros lugares del mundo, así que no estaba en nuestra mesa este tema y así lo demostró los días que pasaron, no tuvimos que realizar aquello. Ahora es otra situación, otro escenario, estamos midiendo todos los días, si es que ese, Dios quiera que ese escenario nunca se dé cildad porque usted sabe que el país también necesita oxigenarse económicamente, hay sectores que están muy golpeados con la economía y tenemos que seguir avanzando con esta nueva realidad porque la vacuna no va a venir mañana, por lo tanto, cuando usted salga tiene que saber que la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos ya es parte de nuestra rutina diaria, pero si es que la cifra así se lo da, tendríamos que analizar todo tipo de medidas y sobre todo le digo, el estado de excepción focalizado y no dice de una ciudad, no dice de una provincia, se puede generar por provincias, por región, efectivamente o varias provincias dependiendo, así como hicimos, recuerde usted que se generaron toques de queda diferenciados en el tema de 18 provincias, aquí en Quito se hicieron de 7 parroquias, ya se lo hizo la focalización de medidas, obviamente habría que tomarlo, pero por eso es importante la corresponsabilidad ciudadana en sus manos está que se tomen o no se tomen medidas diferentes, ¿no? ¿Cree usted que hemos sido referentes en el manejo de la emergencia? La gente, al menos los resultados así lo han dado, Chile, usted recuerda la cantidad de comunas que se regresaron a confinar, Colombia, mire lo que acaba de pasar hace poco, Perú, exactamente, no olvidemos que nuestra complicación mayor, nuestro escenario terrible fue Guayaquil, pero porque fue explosivo y exponencial, en Guayaquil en marzo tuvimos un crecimiento del 832% de gestión sanitaria, era impresionante, algo que nunca lo habíamos planeado y a medida de las circunstancias tocó obviamente ir tomando decisiones, mire, es difícil estar en un lugar donde hay que tomar decisiones, a veces es tan fácil criticar desde afuera cuando no se sabe, la plenaria del COE nacional, para que lo sepan los ecuatorianos que a veces no conocemos la norma, está sobre la base de mesas técnicas y de grupos de trabajo, donde están los expertos, cada decisión se analiza con data científica y se toma la decisión técnico-científica, no es que se tome una decisión porque se lanza una moción en la plenaria, primero pasa planes pilotos, protocolos, decisión técnica, análisis epidemiológico, redes salud, incivilidades, el ECU-91 ha sido fundamental en la toma de decisiones porque hemos venido midiendo estas incivilidades y también hemos venido midiendo la gestión sanitaria y el código ESPI, que son eventos sanitarios de connotación internacional que están relacionados con el COVID, por lo tanto, así se tiene que hacer la toma de decisiones, a veces nos preocupa que si efectivamente en el país hay municipios que tienen esta estructura como Quito, como Guayaquil, como Cuenca, pero también hay municipios pequeños que a veces ni siquiera disponen de una unidad de riesgos y tienen que tomar decisiones, ahí tenemos que estar apoyando todo el tiempo las instituciones obviamente del Estado, porque inclusive la Constitución lo prevé, cuando un municipio ha sobrepasado su capacidad operativa tiene que entrar al Estado y así tiene que ser, trabajo en equipo. Muchas gracias, le agradecemos por esta entrevista. Gracias, un saludo cariñoso a todos y bueno, esperemos que nos sigamos cuidando y Dios quiera los escenarios no nos cambien. Gracias, estábamos dialogando con Juan Zapata, director del servicio de los escenarios de salud.